Y hola chicos y chicas, viven un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun Y hoy vamos a jugar chicos simplemente unas cuantas partidas por divertirnos Pero voy a utilizar este objeto que ya tenía en mente volver a utilizarlo porque me gustó muchísimo en su tiempo Fijaos, que se llama la máquina del tiempo, vale, ya hice la review en el canal, así que lo tenéis en el canal Por si queréis ver mi reacción, es un objeto muy bueno tío Te transporta hacia atrás, cuando un enemigo te va a matar o algo, lo puedes utilizar y te transporta Y puedes llegar a matarlo, o sea, es que es como si fueras Trace de Overwatch, eso me encanta Así que vamos a darle cañita chicos, vamos a jugar unas cuantas partiditas con las armas que tengo aquí Ahora mismo, básicamente quiero jugar con esta porque me gusta mucho chicos, es una de mis favoritas del modo apoyo Y encima la tengo en oro, que creo que no la he probado nunca en oro Y encima tengo equipado este objeto, fijaos, el tambor, que lo que hace es que aumenta el daño de esta categoría, vale Así que vamos a empezar, ¿dónde vamos a jugar? Hombre, pues me gusta jugar en el modo muerte porque así puedo ser yo quien gane No tienes que ir por equipos, si ganas ganas y si pierdes pierdes, es muy competitivo, me encanta Así que vamos a darle cañita chicos al pueblo de noche de navidad Que por cierto, van a quitar estos mapas porque cuando se vaya la navidad los irán quitando, ¿no chicos? Hostia que bonita es el arma esta, de este color tío Diegoro, fijaos como brilla, es que se mueve todo el camuflaje tío Ey, ahora que lo pienso, ¿no estaría guapo que en este juego chicos pusieran camuflajes un montón para desbloquear? O sea, eso sería muy épico, ¿no? No sé, llamándome loco, pero yo creo que eso estaría muy guay Vale, vamos a ver, vamos bien Me está disparando tío Vamos a utilizar esto ¡Uh! ¡Yo te lo saqué la espalda! ¡Uh! ¿Lo habéis visto? O sea, a ver, lo he utilizado fatal, porque se me ha dado algo fatal Pero ha estado guapo, ¿eh? O sea, nos hemos teletransportado detrás de él y casi hacemos el lío al bicho ese, feo Fuera, 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 ahí estamos, ahí estamos Desde luego chicos, lo que está claro es que esta arma revienta, ¿eh? Y además carga muy rápido, es muy chula Atentos que voy a matar a este Y voy a intentar utilizar de vez en cuando, pues, la pulserita, obviamente La voy a utilizar ya, ¿eh? Me está disparando por la espalda Me está disparando de este, creo ¡Buah, buah, buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah! Me estoy viciando un huevo y eso que ni siquiera la estoy utilizando bien Venga, 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 venga Hay que matar a este tío No sé, no sé si lo he matado Porque no sé dónde está, pero Por si acaso Venga, va, muere, ahí estamos Hostia, me está disparando por la espalda Bueno, y esta es la más buena, chicos, la que me está disparando De láser Esa es muy buena Tiene 25 de daño Y encima me estaba disparando alguien por arriba también, chaval Aquí la gente, ¿qué hace? O sea, se queda De los tejados, ¿o qué, tío? Matamos a ese Matamos a aquel de ahí arriba Voy a utilizar esto Vale, vale, vale No vale, no vale, no vale Está demasiado alto Nos está fundiendo todos Vámonos para allá Es este el cobarde El que nos está matando así Pues ahora vas a morir tú Sí, 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 sí Vas a morir tú Aquí muero yo Moriré yo Porque, hostia, casi muero, chaval Casi muero Me queda muy poquita vida Estoy casi tirando, chaval De, de, de Vamos Bien, 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 bien Voy por acá Ahí estamos Que no he hecho nada absolutamente Me he transportado para nada Porque no he hecho nada Pero, joder, tío Qué chulo, tío Me gusta O sea, sé que no hace muchas veces algo O sea, a veces cuesta mucho utilizar esa arma O sea, ese objeto Pero es divertido en lo siguiente, tío Es muy divertido Vámonos por aquí Ya tenemos que agarrar otra vez el objeto Y además, chicos Lo bueno es que carga muy rápido Ese brazabete Y eso me mola, tío Me mola un huevo Vale, chicos Vamos en primera posición Y quedan 34 segundos Pero no vamos a cantar victoria Porque es muy posible que nos pasen Y nos quedemos en segunda posición, eh Y no es coña, eh O sea, va en serio Vale, pegamos esto No, tío No Venga, va, va, va Vamos a dejarlo de tonterías Corre, corre, corre Lo he confundido Lo he confundido ¿Lo habéis visto? Qué guapo ha estado, tío Lo he confundido un poquito Me he tirado hacia atrás Con la máquina del tiempo Y el chaval no ha calculado bien Ahí lo matamos Perfecto ¡Victoria, chicos! Ahí tenemos las 10 copas Que hemos ganado Y creo que hemos quedado En primera posición Sí Hemos quedado en primera posición No ha sido muy bueno matando No he matado a mucha gente Pero me ha gustado la partida, tío Vamos a jugar ahora En un sitio pequeñito Porque sí Porque esta arma es muy... ¡Ay! Pero si no he utilizado Ni siquiera el tambor ¡Lol! O sea ¿Habéis visto que estaba tan viciado? Bueno, pues ahora Vamos a encargarnos De utilizar el tambor un poquito ¿Vale? Que es el arma que nos da Más fuerza a esta categoría Joder Joder Que sí da más fuerza Es que se está notando un huevo Es que se nota un huevo Chicos, se nota un huevo, ¿eh? O sea Entre la arma esa tan buena Y el tambor Joder que sí se nota Me están tirando como cosas raras Que son de eso de vacío Y me están haciendo muchísimo daño Y me están matando Pero yo estoy ahí Ahí Como un loco O sea Fijaos que nos están tirando armas Chetadas Como este Que es este tío, por cierto Y aún así Estoy ganando, tío Por listos O sea No vacila ni Dios Atentos Y cuando tenga otra vez El tambor para cargar Me los cargo a todos Hombre Se va a jugar así Con armas chetadas Fuera, hombre Fuera Las armas chetadas Fuera Ve este mapa Pero mola Ahí estamos Pillamos esto Hay un tío con un muñeco de nieve Deja de utilizarlo Deba cerrando de mismo El muñeco de nieve Perfecto O sea Ha utilizado el muñeco de nieve Chicos Y se ha muerto solo Que si lo llevo básicamente Pero bueno Me da igual Tío Qué pesado es ese chaval Muérete ya Toma, toma, toma Toma, toma Vale chicos Tenemos la siguiente recarga En cuanto revivamos La utilizamos Ya está Ya estoy a tope Ya estoy a full En cuanto le dé alguien con esto Muere seguro Pero si me están disparando cositas Pues no puedo Tío Con las pociones de gravedad Me cago en todo Pesados sois con la gravedad Madre mía Joder Que me están vacilando el tío Un huevo Mi mamá que no muero Lo que no entiendo Es que está ocurriendo Es decir De vez en cuando me dan saltos Chicos No sé si es por el wifi Yo creo que no Es porque un chaval Está tirando armas de esas Que lo que hacen es Irte hacia los lados Esas armas que te descontrolan Que te descontrolan un poco el ¿Veis? Esas armas que con las lanzas Te tiran para atrás Que son como los cohetes ¿Veis? Que por cierto Está muriendo todo el mundo O sea Por listos Esas armas tío Moran pero Joder En este mapa es muy pequeñito Para utilizarlas Pero bueno Ahí estamos nosotros chicos Con nuestra mini escopetita Quedando en primera posición Fuera Pesaos Venga 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 Carga 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 Uff Mira Misiles Va a morir Ahí lo tienes Misiles Hola ¿Te ha gustado el misil? Te lo regalo Vale chicos Estamos ahí a puntito Atentos Te quedan en primera posición Vale Ahora ya sí que no Vamos por aquí Vamos a quemar Vale Es complicado Me están lanzando demasiadas bombas Demasiadas cosas tío Vamos a ver Joder tío Lo que me gusta es mucho Es el tambor El tambor chicos En su tiempo Cuando lo probé Me gustó un montón Es muy bueno tío Es que Mata un montón Es decir Hace que tengas Muchísima más daño De la categoría pistola Que es de apoyo Que igual me estoy equivocando Pero yo creo que no Es lo que hace el tambor Ponía Que aumenta el daño De la pistola Pero la pistola ¿A qué se refiere? Es decir Es que es una duda Que siempre he tenido Se refiere a la categoría Apoyo No se referirá A la pistola normal y corriente ¿Verdad? ¿Os imagináis Que se refiere a la pistola normal y corriente? Y yo estoy aquí Haciendo un gameplay Diciendo que Que el tambor Aumenta más Y en realidad es mentira ¿Os imagináis eso? O sea Pues no hace gracia Porque me ve mucha gente Como 20.000 personas Cada vídeo Con el tiempo Y eso no me hace gracia Equivocarme Así que ahí tenéis chicos Hemos ganado la partida Hemos quedado en primera posición Y Hostia 24 muertes ¿Veis? Como aquí sí que se puede ganar Aquí sí que En este mapa sí que es bueno chicos Para utilizar esa arma Vamos a ver un momento Que nos han dado un huevo Ojalá un unicornio Pero nunca ocurre El día que me salga un unicornio Voy a gritar mucho Es que voy a gritar Es que hay tantas ganas De que me salga un unicornio Pero porque no me salen O sea Fijaos que lo tengo todo Menos el unicornio Bueno El terror de al cielo Lo tengo a la otra cuenta chicos Me falta un fénix Yo quiero un fénix en realidad O un unicornio Pero lo quiero tío Me voy a tener que comprar de esto Es que no me quiere gastar Tanto dinero en eso Pero es que me voy a tener que comprar Pero bueno chicos Vamos a ir dejando el vídeo Ahora diréis Si has jugado muy poco tiempo Bueno Tranquilos De hecho voy a abrir una Para compensaros Voy a abrir chicos Una Una de esos de huevos Como se llama así Pero tenéis que darle muchos likes Ahora mismo al vídeo Vale chicos Confío en vosotros Vale Parar un momento el vídeo O bajar Si tenéis el móvil Pues bajáis abajo un poquito Y le dais ahí al like Y me compro ahora mismo Una super incubadora Así como suena Vale En plan Derrochando Monish Atentos Vamos a irnos a super incubadoras Pero darle los likes Cuando vosotros le deis likes Abro la super incubadora Vale A ver si me dais suerte Atentos Darle ya Que voy a dar yo Atentos Ya está Yo ya le he dado Ahora os toca a vosotros Atentos Vale Eso es lo de siempre Obviamente es una caca A ver esto Por favor no me va a tocar nada Por favor no me digas Que no me toca nada Tío No me digas Que me compro una cacopadora Para nada Dios Un pterodáctilo Otra vez En esta cuenta Tío Que no quiero Bueno A ver Está bien Pero no quería un pterodáctilo Quería un Un fénix Tío O un Joder Un unicornio Bueno lo bueno es chicos Que contra más lo necesito Y lo más lo quiera Cuando me salga Un mayor grito pegaré Que romperé el micrófono Pero tío Un pterodáctilo No lo quería Básicamente porque tengo Ahora mismo El águila La tengo tan chetada Que tiene 11 de daño Y 36 de salud Y el pterodáctilo Tendría menos todavía Y eso que es legendario Así que no puedo equipármelo Ni el dinosaurio tampoco Hasta que no me den más cartas De estas No podré subirlos Así que nada chicos Vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao chao